Siempre para mí eres lo primero, y aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo, oye la ira que me falte alguna vez Agua del arrocho blanco, agua pasa si en mi se Quiere, quiéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme, para los retos de la vida Quiéreme, como se cae tu ansia Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme, para los retos de la vida Quédate, mi alma es una bulería Susurraré mil veces al oído, que jamás buscaré nada fuera de ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme, créeme porque es tan cierto lo que digo Como es el sentimiento de un suspiro Como el frío que rosa mi piel Quédate, sin abrigo, sin abrigo, sin abrigo, sin Quéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme, para los retos de la vida Quiéreme, como se cae tu Katrina Quédate, que mi alma es una bulería Quédate, que mi alma es una bulería